A simple vista, todo parece normal en el funcionamiento de las unidades del comercio y la gastronomía en la provincia de Granma. Sin embargo, a lo interno, los colectivos del sector aplican un conjunto de medidas para mantener las prestaciones ante la actual coyuntura energética con el menor gasto posible de energía y sin afectar la calidad en las prestaciones. Hemos adoptado algunas medidas ante la situación energética, como elaborar un grupo de alimentos con carbón en aquellas unidades donde existan las condiciones y en otras que están preparadas también no se pueden cocinar con leña para eliminar o disminuir el gasto principalmente de gas licuado. Hay un grupo más de medidas que se están aplicando de acumular un grupo de recursos, por ejemplo, la merienda escolar. Vamos a concentrar los volúmenes que se van a producir para transportarlos hasta los lugares más cercanos a las escuelas, las buenas escuelas, donde existan las condiciones para elaborar. Un escuelo directivo se mantiene en los horarios habituales de los servicios y no se cerrarán unidades, aunque algunas entidades de venidas altas consumidoras de energía recesarán sus servicios en horario de mayor gasto energético. Tenemos que hacer una sesión con las pizzerías, que son altas consumidoras, en horario de 6 a 9 de la noche, que no prestarán servicio, excepto la tropical y la pizzería popular de Bayama y la de Manzanillo, que se mantendrán prestando servicio. El rediseño de la distribución de la canasta familiar normada también forma parte de las medidas adoptadas en el sector. Por ejemplo, la distribución en la canasta familiar del huevo. Llegaremos a aquellas unidades donde existan condiciones con los dos ciclos de distribución, con el huevo 0.15 y el huevo 0.90. Con el cánico en los municipios que exista la entrega de dieta, se distribuirá la dieta completa. Potenciar el aprovechamiento de la iluminación natural en el interior de las unidades y la regulación del uso de equipos altos consumidores son otra de las acciones que ejecuta este sector, que posee en Granma unas 1.700 unidades y más de 15.000 trabajadores, quienes se enfocan en el ahorro y piensan como país. En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.